Nosotros hemos demandado prestar una atención especial y preferente a la castigada Torre la Vega, que no puede quedarse al margen de la recuperación. Otra vez, un pan de recuperación de Torre la Vega que pase por la transformación de su centro urbano, que pase por poner en valor ese papel que tiene la ciudad como capital, o puede tener como capital del transporte sostenible y del transporte eficiente, con una estación intermodal de autobuses o la comarcalización del Torrebus, y, por supuesto, la necesidad de desbloquear y desarrollar una vez todo ese suelo empresarial, tecnológico y logístico que tiene. Y estamos hablando de desarrollar e impulsar definitivamente proyectos aprovechando este tirón, como el PESIR de las excavadas o el polígono de la hilera. ¡Gracias! ¡Gracias!